Amores, muchos amores Amores habrás tenido Pero estoy casi seguro Que ninguno es como el mío Eres como las arañas Que teje de arriba abajo Tejiendo muy bien sus redes Para poder atraparme Conmigo te equivocaste Porque no soy lo que piensa Si tú quieres atraparme Y traje de impaciencia Por pobre Me despreciaste Ella que era poca cosa Pero el mundo da de vuelta Y ahora quieres ser mi esposa Ahora todo es distinto La suerte está de mi lado Lo que antes se me negaba Ahora me salió un centavo Conmigo te equivocaste Porque no soy lo que piensa Si tú quieres atraparme Tendrá que tener paciencia Amigos que te pasa Están llorando Seguro es por deteneres de mujeres No hay golpes más mortal Para los hombres Que el llanto y el depresio De esos seres Amigos voy a dar tu buen consejo Si quieres disfrutar Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una dada Si prefieres Y vuelve de asesino De mujer Mátala Con una sobredosis de ternura Apísela con besos y dulzuras Contágiala de toda tu locura Mátala Con flores Con canciones No despañen Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Mátala Mátala Con una serenata Sin ser un día especial Llévales flores No importa si es la peor De las ingratas Que tú no eres un santo Sin errores Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigo una pistola Si es que quieres O cómprate una laga Si prefieres Y vuelves de asesino De mujeres Mátalas Con una soledosis De ternura Aficiala con besos Sin insula Compartiala de toda tu locura Mátalas Con flores Con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse De los detalles Mátalas Con una soledosis Y de ternura Aficiala con besos Sin dulzura Contáguela de toda tu locura Mátalas Con flores Con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse Que no hay una mujer Que no hay una mujer Sartanero, grita la color canelo. La vainilla, toda blanca. Ay, qué linda es tu tartan. ¡Ahí dice! TRIQUI 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 TRACA TRIQUI 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 TRACA ¡Abre el caballito! ¡Este falta poco! ¡Un, dos, tres! TRIQUI 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 TRACA En los días de parranda con las patas voy por fuera traigo millos, un pie estorzado que el sol tierno en la talega ¡Un manojo! ¡Voladores! ¡Un caldero! ¡Carajaca! ¡Un cachalo! ¡Caracoles! ¡Cuatro, cinco kilómetros! ¡Abre el caballito! TRIQUI 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 TRACA ¡Arre el caballito! ¡Este falta poco! ¡Un, dos, tres! TRIQUI 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 TRACA ¡Ay! ¡Uh! 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 Hoy es lunes, llega Campe y mañana llega Choja TRIQUI 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 T Tengue 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 tengue, traga ¡Habre caballito! ¡Este falta poco! ¡Un, dos, tres y tengue 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 tengue, traga! Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena Y en tibia noche de luna, cuando me besa la brisa Yo siento cartagenera, el cacabel de turista Cartagenera morena, como guayaba maduna Cartagenera tus ojos, que en mi recuerdo me duran Cartagenera morena, bañada por luz de luna Bañada por luz de luna, cartagenera morena Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo te vi cartagenera, luciendo tu piel morena Y en tibia noche de luna, cuando me besa la brisa Yo siento cartagenera, el cacabel de turista Cartagenera morena, como guayaba madura Cartagenera tus ojos, que en mi recuerdo me duran Cartagenera morena, bañada por luz de luna Bañada por luz de luna, cartagenera morena Cartagenera morena, como guayaba madura Cartagenera tus ojos, que en mi recuerdo me duran Cartagenera morena, bañada por luz de luna Bañada por luz de luna, cartagenera morena México febrero 23, tengo Carranza pa' sanamericanos México febrero 23, tengo Carranza pa' sanamericanos Cincuenta mil hijos de la madre patria Todos juntitos se fueron a pelear Y se veían aquellos paparrones, que en México era fácil conquistar Si ellos tenían muchos caballos, los mexicanos teníamos muchos más Si alejitas se fueran con otros, las seguirían por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar México febrero 23, tengo Carranza pa' sanamericanos Cincuenta mil hijos de la madre patria Todos juntitos se fueron a pelear Y se veían aquellos paparrones, que en México era fácil conquistar Si ellos tenían muchos caballos, los mexicanos teníamos muchos más Si Adelita se fuera con otros, la seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no vayas a llorar A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella roja A las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana Allá arriba en aquel lomo, hay una perra paría Allá arriba en aquel lomo, hay una perra paría El que quiere beber leche, a veces da la medida A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella roja A las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana A las cinco de la mañana, cayendo me voy cayendo, con una botella roja A las cinco de la mañana Hay borrachera, 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 hay borrachera A las cinco de la mañana, cayendo, me voy cayendo, como una botella y arroz. Música a las cinco de la mañana. Música a las cinco de la mañana, cayendo, me voy cayendo, como una botella y arroz. A las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana, cayendo, me voy cayendo, como una botella y arroz. A las cinco de la mañana. Y mi gente me siento en llave, me arrozando el desespero, y mi gente me siento en llave, gozando el desespero. Que con Kevin y con la llave, ya no voy con la mujer. Que con Kevin y con la llave, ya no voy con la mujer. Música a las cinco de la mañana, cayendo, me voy cayendo, como una botella y arroz. A las cinco de la mañana, cayendo, me voy cayendo, como una botella y arroz. A las cinco de la mañana, cayendo, me voy cayendo, como una botella y arroz. A las cinco de la mañana, cayendo, me voy cayendo, como una botella y arroz. A las cinco de la mañana. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda, que me echó mi longo. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda, que me echó bilongo Esa negra linda, caramba, que me echó bilongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda, que me echó bilongo Esa negra linda, caramba, que me echó bilongo Nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, nada más que me gusta la comida, que me cocina Nada más que me gusta la café, que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda, que me echó bilongo Esa negra linda caramba me echó bir häufig ¿Qué queremos? Mantenga. ¿Qué queremos? Mantenga. ¿Qué queremos? Mantenga. ¿Qué queremos? Mantenga. Esta negra linda, esa negra brava, que me echó brujería, mamá. ¿Qué queremos? Mantenga. ¿Qué queremos? Mantenga. ¿Qué queremos? Mantenga. ¿Qué queremos? Mantenga. Ay, cómo baila Tomasa en el barrio de la Timba. Y esto es tan enamorado, que para mí todas son muy lindas. Mantenga que querebo, manteiga que querebo, manteiga. ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar y como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar a ver a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor ¿Quién sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción, sufrí por un amor Enamorado más que nunca, pero la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar a ver a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos No señor, yo no me casaré Así le digo cura y así le digo el fe No, 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 no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso compadre querido Porque la vida es pura y así le digo Porque la vida es pura y así le digo No quiero hallar el amor con sentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero esperar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un calón Y al encontrar algún amor le digo No, 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 no No señor, yo no me casaré Así le digo el cura y así le digo el fe No, 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 no señor, yo no me casaré Me estoy enamorado pero me aguantaré Yo no me caso con padre querido Porque la vida es puro vacilo No puedo hallar el amor con sentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un vejito Pa' no meter las cuatro patas de un calor Y al encontrarme un amor le digo Venga a su té, me habla jodido Pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo Yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al pueblo No, no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorado pero me aguantaré Quisiera ser capirote Para posar en Figuera Quisiera ser capirote Para posar en Figuera Para posar en Figuera Y el pico sobre la breva Una pata en la higuera Rico de San Nicolás ¿Cuántas parrandas me debes? ¿Cuántas me hadas me echado Al soco de tus paredes? Rico de San Nicolás ¿Cuántas parrandas me debes? ¿Cuántas me hadas me echado Al soco de tus paredes? No reviene de tu raza ¡Vamás! 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 Ser canario Es un orgullo No reviene de tu raza ¡Vamás! 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 Ser canario Es un orgullo Mantén la frente bien alta ¡Vamás! 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 ¡Vamás!